En una reciente declaración, Pamela Aguirre criticó la cobertura mediática del discurso de Wilman Terán, subrayando que los medios se han enfocado únicamente en ciertas frases específicas, desvirtuando el contenido completo de su exposición de tres horas. Terán presentó pruebas periciales de chat con la fiscal Diana Salazar, en los cuales ella supuestamente le ordenaba no cumplir con sus funciones. Aguirre cuestiona cómo en un estado de derecho es posible que una fiscal que debería ser evaluada y cuestionada por la judicatura tenga el poder de exigir a los vocales que sancionen o no a determinados jueces, poniendo en entredicho y en tela de duda la imparcialidad y la independencia de las instituciones judiciales. Vayamos a ver. Es increíble que dentro de las tres horas y media y los diez días de procesamiento del juicio político, lo único que los medios de comunicación, muchos de ellos hasta medios de comunicación que yo consideraba respetables, únicamente hacen énfasis a determinadas frases que él dijo dentro de su discurso. Pero las tres horas donde presentó chats periciados con Diana Salazar, donde ella le obliga a que no realice sus funciones, como por ejemplo sentenciar al juez Macías, que hay jueces de primera y segunda instancia. Los jueces de primera instancia son los protegidos por la fiscalía, los jueces de menor instancia son aquellos a los cuales hay que perseguir. ¿En qué estado de derecho la fiscal, que tiene que ser cuestionada y de cierta manera el consejo de la judicatura tiene la posibilidad de hacerle cualquier tipo de evaluación? La fiscal va donde los vocales y le exige que sancionen a determinados jueces, que no sancionen a otros jueces y en los chats con la ex vocal Barreno le dice hasta ¿Cómo debe proceder para nombrar el director de talento humano de la judicatura? Es triste que la fiscalía y ciertos actores crean que este juicio político únicamente es un tema de la revolución ciudadana. No es así. El juicio político tiene un interés de la ciudadanía. Tú acabas de leer un mensaje. Este juicio político ha surgido de tantos ciudadanos a los cuales la fiscalía no les ha resuelto asesinatos, homicidios, no les ha resuelto robos, hurtos, secuestros, extorsiones. Ocho mil asesinatos se dieron en el dos mil veintitrés. ¿Cuántos resolvió la Fiscalía General del Estado? Ni el diez por ciento. Y eso en asesinatos, que son delitos contra la vida. ¿Qué pasa con robos, hurtos, extorsiones, vacunas, todo aquello? ¿Y qué pasó con INA Papers, con Pandora Papers también? Bien. Hablando, en este lado, hablando de los temas ciudadanos. El ciudadano de a pie, que le secuestraron a su madre, que puso la denuncia en la Fiscalía y hasta ahora no avanza absolutamente nada. La fiscal le ha quedado debiendo a ese ciudadano. Y ese ciudadano es el que nos escribe, el que nos pide que se haga el juicio político. Pero por otro lado, también, la fiscal como un actor político, que eso es completamente errado. Ella no puede ser un actor político en el país. Ella tiene que ser un actor técnico. Y al ser un actor político, ella ha tratado determinados casos de unas organizaciones políticas con una vara, con un tipo de acciones y otros casos de una manera completamente diferente. El caso de León de la pericia, que es del teléfono de Wilman Terán, el teléfono que él manejaba en el Consejo de la Judicatura, esta pericia indica que se dieron varios chats con diferentes actores, entre ellos con Diana Salazar. Esto no es un invento mío, eso dice el perito. Pero esos chats no están en la justicia, están solamente en la comisión. Si están, si están en la justicia, nosotros la semana pasada presentamos una denuncia, una noticia crímenes, ante la fiscalía, indicando que había llegado a nuestro conocimiento esos chats y que merecen una investigación. La respuesta de la fiscal fue que son distractores. En una democracia, olvidémonos que estamos en Ecuador, en cualquier otro país, que aparezcan chats entre el presidente del Consejo de la Judicatura y la fiscal general del Estado, interfiriendo en funciones, haciendo un tráfico de influencias, créeme que sería un escándalo enorme. La respuesta de la fiscal ha sido que son distractores. Sin embargo, ella tiene la obligación de investigar. Por eso hemos puesto la denuncia. Es que Aguirre destacó la necesidad de una revisión y evaluación rigurosa de las acciones de la fiscal Diana Salazar por parte de la Judicatura, enfatizando que ningún funcionario debería estar por encima del escrutinio público ilegal. Según Aguirre, este tipo de situaciones socava la confianza en el sistema judicial y pone en riesgo los principios fundamentales del Estado de Derecho. Su llamado es a una mayor transparencia y rendición de cuentas dentro de las instituciones judiciales para asegurar que actúen de manera justa e imparcial, protegiendo los derechos de todos los ciudadanos. Ojalá así sea, ojalá se protejan todos los derechos de los ciudadanos, porque cada vez andamos de mal en peor. El respeto es total. No se olviden, suscríbase ahora.